El helado es ideal para cualquier época del año, pero es en verano cuando quizá más apetece disfrutar de algunos de los sabores que nos proponen los artesanos de este producto. Además, ya no hay excusas. Hay de todo, para gente que no quiere engordar, hay para celíacos, para gente que no puede tomar azúcar, para gente que no puede tomar lactosa, para niños, porque hay de chuches, hay de todo, de todo, es que hay de todo. Y es que en el mundo de los helados no se tienen límites, por eso la innovación siempre está presente. No, sí, este año la innovación sobre todo han sido los salados. Hemos hecho helado de tortilla de patatas, hemos hecho helado de tomate con aceite y sal, de gazpacho, bueno, es que hemos hecho un montón de gin tonic, hemos hecho también de mojito. Y después de este año lo que está muy de moda es las tibias, que es el sustituto natural del azúcar. Entonces son helados sin grasa, 70% fruto natural y bajos en calorías, claro, porque no tienen grasa, no tienen azúcar. Más de 200 sabores distintos con mezclas de todo tipo, pero eso sí, los sabores tradicionales también mantienen su hueco. Bueno, helado tradicional siempre se sigue vendiendo, porque ahora mismo el chocolate, el turrón, la leche merengada, la vainilla, la nata, eso es de siempre. Esos son básicos que nunca pueden faltar. Incluso te digo más, el chocolate es lo mejor para la depresión y cuando vienen así tristonas las clientas y tal, un chocolatito, verás que rico. Y ya está, y se van tan contentas. Efectivamente, y el turrón es para personas mayores, como que les recuerda a su niñez o algo y les encanta el turrón, sí. Dulces y salados para niños y mayores y a cualquier hora del día. Si no lo han hecho ya, aún están a tiempo de disfrutar de un delicioso helado.